Y siento que este infierno no me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor 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 Ya no es preciso la noche Para temarnos un tema Somos algo que cantar Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor Pero que esto no es amor Y tus regalos anhelan estas semanas Recuerdas el autor y desecho Y siento que este infierno no me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Y esto no es amor Ay, si esto no es amor Pero que es esto Nos regalos anhelan estas semanas Recuerdas el autor y desecho Y siento que este infierno no me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero que es esto Si esto no es amor Pero que es esto Si esto no es amor Pero que es esto Que yo se hizo deseo Si esto no es amor En una noche al infierno Si esto no es amor Pero que es esto Junto es un árbol en el fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor Pero que es esto Y yo abargué sus entrañas Si esto no es amor Como nadie en la tierra lo había hecho Sonido de música Idé, ¡goda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!